Bueno y por supuesto como cualquier aumento es un golpe al bolsillo, también esto repercute por supuesto en la economía de todas las familias. En este caso retomamos el caso de los trabajadores estatales que bueno también estaban en su pelea por las paritarias. Vamos a desarrollar más detalles sobre este tema en un ratito nada más, pero ahora lo tenemos en comunicación a Gabriel Ruiz del sindicato de panaderos para que nos cuente un poquito a nivel nacional cómo es este tema de la suba del pan. Gabriel, buen día, ¿cómo le va? Gabriel, ¿me escucha? A ver, vamos a ver si podemos retomar contacto con Gabriel Ruiz del sindicato de los panaderos. Gabriel, buen día, ¿me escucha? No, ya te escucho, recién pude escuchar, la verdad que lamentablemente no puedo escuchar nada de lo que dijo el panadero. Bueno, nos decía un poco, nos reflejaba cómo va a ser el tema acá en la región, específicamente en General Roca, un 12% aproximadamente de aumento, va a pasar en mostrador de 400 a 450 pesos el kilo de pan, pero bueno, queríamos saber cuál era el reflejo de esto a nivel nacional. Mira, lo que pasa es que para llegar a esos niveles, por eso me he escuchado escucharlo, porque me gustaría saber de dónde sacan los costos, qué costos están manejando. Porque el gran problema que tenemos nosotros en el sector, en el sector del panadero, es que no hay control de nada, no hay control de la parte política, no hay una falta de dirigencia a nivel industrial, a nivel de trabajadores, tenemos un porcentaje muy alto, y no creo que sea tan distinto en esa zona, de la producción del pan que se elabora clandestinamente. ¿A qué se refiere con eso, Gabriel? Claro, que nosotros, el 60% del pan que se produce en la República Argentina, se hace en lugares clandestinos, lugares donde no pagan impuestos, no tienen habilitación, compran toda la materia prima, harina, todo negro, en la gran mayoría se enganchan de la luz, se enganchan del gas, al no haber representación sindical, al no haber una representación de la parte industrial, precarizan a los trabajadores. Entonces, eso no puede hacer que nosotros tengamos un costo justo, ¿me entendés lo que te digo? Claro, claro. Entonces, vos por ejemplo, un panadero pagando todo, pagando la luz, el gas, los impuestos, los trabajadores, ¿sí? Hoy el costo del pan está en 220 y 230 pesos el kilo de dos. ¿Sienten que de esta forma, digamos, se está perjudicando a quienes hacen todo en regla, a quienes tienen todo en regla, y se está de alguna forma favoreciendo, digamos, a quienes lo hacen clandestinamente? Claro, 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 porque de esa manera, al no estar regularizado el sector, la industria, no podemos tener, y te vuelvo a repetir, si la harina se vende el 60%, los molinos, que son los responsables, le venden la harina a un 60% en negro, sin pagar ningún impuesto ni pagar IVA, y ese que no paga el 60%, se lo requiere encargar el 40% que trata de pagar todo, es un poco injusto. Y el tema de la harina subsidiada, digo, ¿tienen acceso, todos tienen acceso, solo algunos? Es como siempre, como en la Argentina, algunos, y te digo, no controlan eso tampoco, porque nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, en algunos sectores vemos, en algunos lugares, en algunos distritos vemos, que a un panadero le llega la harina suicidiada y tiene el pan a 450 pesos el kilo de pan. Hay a otro que le llega la misma harina suicidiada y lo tiene a 300 o 350 pesos el kilo de pan. Entonces, hasta eso no controla el gobierno, ¿entendés? Y no responsabilizo solamente un sector de echarle la culpa al gobierno nacional o provincial. Es la política en general, ¿eh? Donde vaya, si hay un intendente, un gobernador, que sea el partido que sea, no le prestan atención, no le dan importancia a un producto tan importante como es el pan, que llega a la mesa a todos los argentinos. ¿Por qué? Porque no hay una representación industrial y de la parte obrera que pueda defender el sector y tanto a la industria como a los trabajadores, ¿no? Gabriel, la última ya para ir cerrándose. Está hablando de que a fin de año el kilo de pan va a llegar a 500 pesos. ¿Cree que esto va a pasar? Sí, también puede decir que llegan a 500, 600. Te vuelvo a repetir lo mismo, lo que digo en cada entrevista que tengo, cada posibilidad que te voy a hablar. ¿De dónde sacan el costo? A mí me gustaría que me diga el panadero para llevar el pan a 450 pesos. ¿Dónde está el costo? ¿Qué costo maneja? Y que me digan, pues yo también le puedo hablar de la misma manera. Acá, si realmente quieren ordenar y quieren que el pan... Hoy el pan debe estar a 350 pesos el kilo de pan. En todos los mostradores. ¿Está bien? Te vuelvo a repetir. Que me digan de dónde saca el costo. Para vender a 450 pesos el kilo. ¿Qué costo tiene? Pero de verdad, ¿eh? Pero puede variar, digamos, según la región del país también. No te creas, ¿eh? No te creas. Pero bueno, te vuelvo a repetir. Yo creo que el gran problema que hay es el desorden que tenemos en la industria y que eso afecta no solamente a la industria, sino que afecta a los trabajadores, ¿no? Ajá, seguro que sí. Bueno, Gabriel, le agradecemos muchísimo este panorama del precio del pan a nivel nacional y el contacto, por supuesto, a esta hora de la mañana. Que tenga buen día. Buen día. Gracias. Perfecto.